Bueno señores, estamos mostrando la parada de los buses, de los automóviles que van a Santo Domingo. Desde la terrena a Santo Domingo, nos encontramos la terrena aquí. Allá arriba está el nombre de la organización que hace esto. Tiene estos buses, vamos a ponerlo más cerca. Ahí está, ahí usted puede viajar desde aquí a Santo Domingo. Y también puede viajar desde aquí hasta el portillo. Ahí vive Guanaguagua de Santo Domingo, que va a la capital, desde la terrena. Tenemos otro bus también que está por aquí que va a Santiago. Ahí se puede ver el bus de Santiago. Y otro bus pequeño que va a viajar hacia el portillo. Eso es el portillo, es donde está el Hotel Bahía Príncipe. Este bus pequeño viaja hasta el Limón, en la terrena. No, hasta el Limón, cerca de Samaná. Bueno, queremos dejarles información a todas las personas. Que aquí en esta plaza, donde estamos ahora mismo, se llama... La zona se llama Azotrapusa, señores, ahí está. Para toda la persona, una información muy interesante, para que no se dejen engañar. Y para que estemos orientados. Donde coger los buses desde la terrena a Santo Domingo. Muy bien, muy bien.